Delegado, usted ya ha concluido su cuenta pública frente a la región y, por supuesto, queda en evidencia que hay muchas obras en camino. ¿Cuál destacaría usted? Siempre el tema de conectividad es muy relevante para nuestra comunidad. Yo creo que hay cosas concretas que hemos implementado en estos últimos años. Es el inicio de la obra en el aeropuerto de Almacea. Yo creo que es un hito muy importante. Es la primera concesión en la región de una obra de estas características. Tenemos también las licitaciones que ya se han efectuado de la ruta austral, de la carretera austral, donde ya tenemos 67 kilómetros, un poquito más, de obras licitadas para la pavimentación. Tenemos, por ejemplo, la adjudicación del término de las obras de la salida norte de Coyhaique, donde está este puente que está pendiente ahí de terminar hace ya varios años, que, por suerte, terminó todo el proceso judicial, que se arrastró harto tiempo y ahí tenemos una tremenda obra. Tenemos el Hospital de Chile Chico, que en este segundo semestre, en septiembre, deberíamos tener ya obras un poco más consolidadas para que inicie su operación en el primer semestre del próximo año. Son más de 30.000 millones de pesos que involucró la construcción, que está involucrando la construcción de ese hospital. Postas de salud rural, Cerro Castillo, que está también a punto de iniciar sus funciones, y otras postas que también se están construyendo. Centrémonos un poco en la capital regional, respecto de un proyecto que ha suscitado, en algún momento, controversia, en otro momento, mucha discusión política, pero también discusión por parte de las organizaciones sociales, porque genera mucho interés, que es el de los buses eléctricos. ¿En qué pie estamos respecto de esa iniciativa? Este proyecto de los buses eléctricos tiene que ver con ese proyecto de transporte subvencionado. Son 40.000 millones de pesos que se van a invertir en ese proyecto, donde los primeros dos años son inversión del gobierno regional, con la compra de los buses y la instalación de los cargadores eléctricos, y después vienen cinco años de operación a cargo del Ministerio de Transporte, donde van a aportar también una gran cantidad de dinero para que eso se pueda mantener. Logramos que fuera, pasara con todos los procesos administrativos, fue muy comentado también su discusión en el Consejo Regional, pero finalmente todos entendieron la importancia de ese proyecto y que tiene esa importancia que yo acabo de relatar, que va a poder haber un circuito de transporte urbano en la ciudad de Coyhaique y en algunos territorios de la zona periurbana, rural, peri-rural de nuestra ciudad, y que va a poder tener estas tarifas especiales para grupos especiales de nuestra comunidad. Hay otro tema que es sumamente sensible, que es el de la vivienda. El gobierno cuando inicia su periodo señala que hay un tremendo déficit en el país y también en esta región respecto de las viviendas, y para eso se instala un plan de emergencia habitacional a cargo del MIMBU. El problema de la demanda habitacional en todo el país es un problema que tiene varias décadas. El plan de emergencia que nuestro presidente Gabriel Boric trabajó e impuso con metas en relación a lo que en nuestro periodo podíamos concretamente garantizar que íbamos poder realizar. Nosotros estamos con un muy buen cumplimiento de ese plan, hemos entregado más de 600 viviendas hasta el minuto, hay 700 viviendas que ya están en proceso de construcción y esperamos aumentar más, pero también estos son periodos largos y también en este proceso uno de los trabajos que ha hecho la Seremi Vivienda ha sido destrabar temas para que puedan avanzar. Y yo creo que también lo más emblemático ha sido lo de la Chacra G. Eso es un proyecto urbano que involucra un territorio de la ciudad periférico que hay que urbanizar y que va a implicar la construcción de más de 1.200 viviendas en el mediano plazo que se van a incorporar a la comunidad de Coyhaique. Los medios nacionales suelen mostrar al ministro de Economía con noticias respecto del buen proceso en el que está la economía chilena y el gobierno señala que eso es siempre bueno para la ciudadanía. Pero en datos concretos, ¿cómo eso beneficia a la gente de Aysen? ¿Cómo podríamos hablar de una reactivación económica respecto de hechos concretos en nuestra región? Hay un hecho que es muy relevante y que la macroeconomía de nuestro país ha logrado una buena estabilización. Nuestro presidente lo ha mencionado, el ministro de Hacienda también, que hemos logrado no caer en recesión y al contrario, hemos logrado también un crecimiento mayor a lo esperado. En las cifras macroeconómicas tenemos datos que nos muestran que hay un periodo de estabilización. Si uno lo lleva a esos datos, nuestra región es la segunda región que más creció en el Producto Interno Bruto, en el PIF, en la evaluación de inicio de este semestre. Por lo tanto, también nosotros vemos ahí indicadores que son muy positivos. Nosotros creemos que las licitaciones de las obras públicas en nuestra región es el motor fundamental del trabajo, de la inyección de recursos. Sabemos que la inversión privada tiene una menor preponderancia en nuestro territorio y por eso es que también nuestro gobierno ha abordado con un plan de seguimiento de la inversión pública y también en los gabinetes pro crecimiento de empleo, el generar incentivos y el generar un trabajo con también las empresas públicas y las empresas privadas para que puedan invertir en nuestro territorio. Sueldo mínimo, delegado. Ahora, el primero de julio se genera otro hito de los muchos que se han establecido a partir de la gestión del gobierno en los acuerdos con CUT y con Empresariado respecto de este elemento que es básico también para la economía en los hogares. Si nosotros hacemos memoria, nosotros cuando iniciamos el gobierno del año 2022 el sueldo estaba en 320.000 pesos. Ese era el sueldo mínimo. Y se creó una... Por una decisión de nuestro presidente, trabajamos en esa materia y se logró un acuerdo tripartito entre tanto empleadores, los trabajadores y el Estado para poder llegar a un acuerdo que permita mejorar esa condición. De eso estamos hablando. Cómo pudimos crecer del 2022 al 2024 de 320.000 pesos a 500.000 pesos. Eso es un hito muy importante y he estado muy orgulloso e insisto en el concepto de que fue con un gran acuerdo nacional. Recordemos un poco cuando el presidente Gabriel Boric estuvo en la región de Aysén y dijo algo que caló muy hondo, sobre todo en las localidades que están más alejadas de la capital regional. Dijo que el gobierno está disponible para la comunidad donde sea que estén los habitantes de Aysén, aunque estén viviendo más allá de las montañas, detrás de los lagos, donde estén, el gobierno va a estar para ellos. Y recientemente se ha producido un hecho que de cierta forma viene a respaldar esos dichos, que es la entrega de los recursos del Royalty Minero, histórico para Chile, histórico para la región de Aysén. ¿Cómo evalúa usted ese proceso? Nuestro territorio que tiene características especiales de una gran extensión, con comunidades que están muy alejadas unas de otras, con diversos temas de conectividad, es un tema recurrente y que siempre sale dentro de las demandas de la ciudadanía. Pero para que mejoremos esas condiciones de conectividad, de vivencia, de calidad de vida, evidentemente que tiene que haber inversión pública, y no solamente del Estado, sino que también a través del gobierno regional y de los municipios. Por eso es que este Royalty Minero, que inyecta recursos directamente a los municipios y al gobierno regional a futuro, al futuro próximo, es tan importante. Fue un adelanto lo que se le entregó a los 10 municipios de la región este año. El doble de esos recursos se van a entregar el próximo año cuando entre en ejercicio, en ejecución, completamente el Royalty Minero. Fueron 1.300 y un poquito más millones de pesos en los 10 municipios de la región, donde se le entrega con el único mandato que los municipios tienen que llegar a un acuerdo con sus consejos municipales en qué invertir ese dinero, y que no sea para pagar deudas, sino que sea para invertir en necesidades de sus territorios. Por lo tanto, es un acto de centralización concreta, que va en la línea de implementar vía económica, autonomía de los municipios, por los cuales también nuestro presidente está cumpliendo con lo que dijo acá en la región en febrero del año 2023. Para cerrar en ese tema, solamente agregar un dato delegado que a la comuna de Tortell este año ya le correspondieron 119 millones de pesos, que es una cifra que para un municipio pequeño sin duda que ayuda, ¿no? Por supuesto. Si uno revisa la distribución entre las dos comunas, claro, uno ve, bueno, Coyhaique tiene mayor cantidad de dinero que otras comunas más pequeñas, pero cuando uno ve la proporcionalidad, las comunas que tienen menos personas, menos familias, recibieron proporcionalmente más recursos que las comunas más pobladas. Eso también es un acto de descentralización. Delegado, así como hay obras materiales, obras físicas, conectividad, dijimos, hospitales, postas, también hay obras que tienen que ver con la cultura y con la recreación. Bueno, a fines de año se espera uno de los más grandes desafíos de esta gestión de gobierno y que nos visita cada 10 años, los Juegos de la Araucanía. ¿Cómo se prepara el gobierno y cuál es la invitación para la comunidad para hacerse parte de este evento? Bueno, estos Juegos de la Araucanía tienen muchos años de historia. Fueron creados justamente para poder mejorar la convivencia entre las dos repúblicas alemanas, Chile y Argentina. Hay recursos destinados para que se puedan desarrollar estas disciplinas, poder acoger a todas las personas que nos visitan. Fue una decisión difícil, pero muy responsable el poder invitar a la región de Magallanes a tener una subsede para el Juegos de la Araucanía, donde se van a desarrollar las disciplinas de fútbol y de ciclismo, porque tenía que ver también con asegurar la calidad del desempeño de esas pruebas. Hemos también contado con la participación de la comunidad en la organización. La mascota fue también un tema concursable, donde ya tenemos la figura del chucao como emblema y ahora recientemente ha terminado el plazo para que también las personas le puedan poner el nombre a la mascota oficial. Y estamos contentos con la participación. Nosotros tenemos la expectativa de que estos van a ser unos hermosos juegos, así es que esperamos que esta sea una muy buena fiesta y que se cumple el objetivo el lograr tener esta convivencia con la República Hermana Argentina, pero también con todas las otras regiones de nuestro país, porque desde Ñuble hasta Magallanes son las regiones que participan en los Juegos de la Araucanía. Muy bien, muy bien. Una revisión completa, delegado. Muchas gracias por su tiempo y conversaremos de nuevo probablemente a fines de año. Muchísimas gracias a todos ustedes y espero que podamos seguir comunicándoles todas estas grandes obras y todos estos grandes planes que nosotros como gobierno estamos desarrollando acá en la región de Isar. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.